Hola, ¿qué tal? Yo soy Dracir. ¡Ah! Hace un frío de mierda, pero la ropa no seca. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal y no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. El día de hoy vamos a ver algunas jergas y modismos dentro de la escena gótica. Algunas son más universales, pero otras sí son bien peruanas. Así que aquí vamos a tratar de entender un poco. Y no me estoy refiriendo a las jergas de los huachiturros o de los amixers. No. Así que empecemos. Chancabuques. ¿A qué se refieren cuando decimos chancabuques? Bueno, nos referimos a las botas góticas, esas que tienen plataformas de este tamaño. Tanto para hombres y mujeres. Y bueno, chancabuques porque ustedes saben cómo es un buque de guerra o algo así. Entonces esto los aplasta. Más o menos esa es la definición. Venir producido o producirte. Bueno, les cuento. De lunes a viernes la gente gótica prefiere vestirse normal. Uno, porque la gente es muy maleducada y muy fastidiosa. Segundo, porque en tu trabajo a veces te exigen verte normal. Y tercero, porque la ropa aquí tiene un costo bastante elevado. Por esa razón la gente se produce los días sábados para algún evento, algún concierto o simplemente asistir a una fiesta. Entonces cuando te dicen, ¿vas a venir producido? O, ¿me voy a producir esta noche? Te refieres a que te vas a poner tu vestimenta más gótica. Españolada. Bueno, en los flyers de algunos eventos vas a encontrar la palabra españolada. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a toda la música que tiene que ver con el post-punk y el gótico español. Y es una palabra que te engloba todo lo proveniente de España. Marciano o marcianada. Se refiere a la gente del movimiento CyberGut. Cuando hay algún evento gótico, pues se le dice simplemente evento gótico. Pero cuando es un evento destinado a los CyberGuts, es decir, la música industrial, el ElectroDark, etc. Pues la gente se refiere como marcianada o evento marciano. Y a los CyberGuts que se producen con sus gasmas, sus googles y sus dreads, pues se les llama marcianos. Es un poco despectivo, pero no es tan mal educado. Se podría decir que los góticos lo entienden mejor de esta forma. Hoy vas a ir marciano. Bueno, asistiré a un evento marciano. Previos. La palabra previos todos lo pueden entender. Se refiere a aquellos tragos que te metes antes de asistir a una fiesta. Bueno, sin embargo, dentro de la escena gótica, o al menos lo que he podido detectar aquí, es que a veces hay previos sin algo después. Es decir, los sábados te vas de Farry. Pero los domingos puedes reunirte con tus amigos a tomarte un vino o tal vez un ron. Y lo llamas simplemente previos. Y cuando sales dices, oye, ¿vamos por unos previos? Y eso no significa que después tengas que ir a emborracharte hasta el día siguiente. No. Yo prefiero los previos. Vampero. Se le llama vamperos a aquellos góticos varones que les gusta estar con una chica y con otra chica y con otra chica. Engañar a una chica y engañar a la otra y a la otra y a la otra. Y es como un juego de palabras. De vampiros a vamperos. También se usa para referirse a aquellos góticos que se visten de una forma fea. De la mierda. Y esto nos lleva a la siguiente palabra. Gotixer. Muy conocida en este medio. Bueno, ustedes saben que es una mixer. Se usa esta palabra para referirse a aquellos seguidores del movimiento del reggaetón. Pero que son bastante cutres en su forma de vestirse, en su forma de hablar. Todo vale. Vaya. Vaya. Y dentro del gótico, lamentablemente, también existe este tipo de gente. Y en vez de llamarlos amixers, se les dice gotixers. ¿Qué características cumple un gotixer? Usan materiales de dudosa procedencia para sus trajes. No tienen una armonía al vestirse. Por ejemplo, se pone mucha base blanca sobre una piel muy oscura. Lo cual no está mal. Pero a cierta hora de la noche y con el sudor de bailar, pues todo se les corre. Hay sudor por todos lados. La ropa mojada. Y es asqueroso. Además de eso, también se les dice gotixers cuando suelen comprarse tragos baratos. Se ve realmente grotesco. Chuño en la cara. El chuño es la papa deshidratada. Y la harina de chuño es un polvito blanco muy parecido a la cocaína. Es cocurrachado. Y bueno, a los góticos se les fastidia de que se echan chuño en la cara. Porque algunos exageran con su maquillaje y se ven demasiado blancos. No se ve natural. Y el siguiente y el último y el más conocido casi universalmente por toda Latinoamérica es darks. Bueno, les comento. La palabra darks es una palabra errónea, equivocada. Sin embargo, pienso que fue el video de la Elvira el que comercializó esta palabra darks. Pues soy darks. La verdad, no les voy a echar mentiras. Soy darks. Y bueno, ahora esta palabra se usa para todo y es demasiado común. ¿Vas a ir darks? ¿Te vas a poner tu ropa darks? Es una fiesta darks. Los góticos somos conscientes que esta palabra está mal dicha. Pero la usamos porque es divertida. Simplemente por eso. Pero quiero aclarar que la palabra correcta es dark. Y de hecho no es la correcta. Sería gótico. Pero bueno. Y bueno, básicamente estas son las jergas y modismos que se usa aquí en Lima. Tal vez en otros lugares del Perú usen otros modismos y jergas. O en otros lugares de Latinoamérica. Así que me gustaría saber qué clase de lenguaje usan los góticos en otros países. Por favor me lo escriben en los comentarios. Y bueno, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Es información basura. Pero es interesante porque así puedes entender un poco el lenguaje de los góticos. Yo soy Dracil y los espero la próxima semana con otro contenido. Gracias. ¿Qué hacen aquí? ¿Ya se acabó? Póngale pausa. Ah, están esperando unas cenas poscritos. No. No, el día de hoy no va a haber. ¿En serio? Váyanse. Póngale pausa. Escape. Retroceder. Cerrar. ¿Se acabó?